Algo está cayendo aquí Oh, oh, es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Oh, oh, y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Oh, oh, es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Oh, oh, y su gloria tocaré Está cayendo Señor, su gloria sobre mí Sanando mis heridas Levantando al caído Algo está aquí Se está cayendo Señor, su gloria sobre mí Restaurando las vidas Se están luchando heridas Derramando su unción Derramando su unción Oh, oh, y su gloria sobre mí Estribuy En su gracia y su poder Un amor Que me ayude en lo que es Algo está cayendo aquí Oh, 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 no lo puedo ver Escribí en su gracia y en su poder, que me ayudas a vencer y estar con el dolor, Señor, su gloria sobre ti. Sonando mis heridas, levantando al caído, mi amor está aquí. Y está cayendo, Señor, su gloria de bendición, restaurando las vidas y caminando heridas. Derramando su sol, derramando su sol y está cayendo, Señor, su gloria sobre mí. Sonando mis heridas, levantando al caído, mi amor está aquí. Y está cayendo, Señor, su poder controlador. Desplorando las vidas y caminando heridas. Derramando su sol, derramando su sol. Desplorando Desplorando Gracias por ver el video